Es una pasada, o sea, es una maravilla de la naturaleza. Somos Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje. Y en el vídeo de hoy os vamos a decir el top de sitios que ver en la isla de Vagard. Isla de Vagard, que diréis, ¿dónde está eso? Las Islas Feroe, una de ellas, seguramente la primera a la que lleguéis porque es la que tiene el aeropuerto y os recomendamos que estéis durante dos días. En el primer día, si no estáis muy cansados, lo que podéis hacer es ir a visitar la cascada de Mulafossur, en el pueblo de Gasaladur. Vaya traba, venga, que te acabas de soltar. Es una caminata de nada, ¿tres minutos hasta llegar a la cascada? No hay menos, aparte podéis aparcar vuestro coche y ya os enseñaremos también dónde alquilarlo y cómo funciona todo este tema. Lo dejáis allí, nada, a la puerta de la cascada. Ya veréis que hay un caminito, caminas tres minutos y la tienes de frente. Una cascada impresionante. También hay la opción de hacer un trekking que dura unos 35 minutos, pero bueno, que desde el punto este que nosotros os decimos, se ve perfecto. En el trekking lo que podrás ver es un poco toda la zona de los acantilados. Eso sí, con mucho cuidado, vaya a ser que ese día sopre viento fuerte y te vayas para abajo. Como es el primer día, si estás muy cansado, te puedes volver a tu alojamiento, si lo tienes en Sor Magul como lo tenemos nosotros, y por el camino puedes parar en puntos espectaculares que ahora vamos a decir. Scarsafossur, ¿lo estoy diciendo bien? Pues Scarsafossur es una pedazo de cascada también muy bonita. Es difícil de ver desde el camino. Lo que recomendamos nosotros es que pilléis un barquito. Un barquito con el que ya de paso podréis ver no solo esta cascada, también la Mesofossur. La primera que hemos dicho. Y aparte también unas islas muy bonitas, tremendas, ahí en medio del océano Atlántico, que ya iréis viendo desde el camino. Hay varios photospots desde donde podréis ir haciendo fotos de todos sus ángulos. Son preciosas, pero oye, si vais en barco, yo os digo que estar a los pies de esas rocas, eso ya es tremendo. El barco lo podéis contratar en el pueblo de Sor Magul, en el puerto, vais preguntando, y bueno, nosotros lo hicimos con esta compañía de aquí y os la recomendamos. Otro de los puntos que no os podéis perder es el pueblo de Bouur. Es un pueblo súper bonito, tiene una playa también preciosa, es la que se puede ver la otra parte de la isla, con las montañas, espectacular. Yo diría que tienes las mejores vistas del mundo, así de claro. Además, desde este pueblo tenéis vistas a Tindolmur, que es un peñasco súper grande, que tiene una forma así como de sierra brutal. Tindolmur, es que ya el nombre en sí suena que dices, uff, qué épico, qué glorioso, pues. Es un pedrusco rodeado de más pedruscos y todos ellos, con muchas gaviotas y muchas cosas, ahí dando vueltas, tenéis que verlos. Y desde todos los ángulos que os hemos dicho. De hecho, una de las paradas que hace el trayecto en barco es esta. Otro pueblo que podéis visitar es Sor Magul, que es de donde nos alojamos nosotros, que normalmente la gente se aloja ahí, pero si queréis ir recorriendo vistas, os recomendamos que os alojéis en diferentes lugares. Aparte de ser un pueblo muy bonito, también tiene una iglesia, tiene playa, que está mucho loco. Podéis pasar por el puerto y allí, si habláis con alguien, os puede incluso bajar el precio para la excursión por Tindolmur. Nuestro primer día acaba aquí, porque estábamos súper cansados, pero bueno, si tenéis más energías, podéis juntar lo que os hemos dicho ahora con lo que vamos a decir a continuación. Segundo día por vagar. Lo que tenéis que hacer, nada más levantaros, os recomendamos que vayáis tempranito, es hacer el trekking hacia el lago de Sor Vax Batan, ¿vale? Está en el pueblo de Midbagur. Ahora dime el nombre del peñasco ese, así con forma de rey león, y también de la cascada de al lado. Ah, que tienes que mirarlo, ¿eh? La cascada es Vos de Alafosur, y el peñasco, pues no lo tengo apuntado. ¿Lo dejamos por aquí? Sí. Porque es que los nombres no bailan, porque el fero es, pues no lo hemos estudiado mucho. Es un trekking muy bonito, en el que os puedes estar parando cada dos puertes a hacer fotos y vídeos. No les hagas spoiler, porque si quieren más información de ese trekking, tenemos este vídeo que os recomendamos por aquí, y os lo veis tranquilamente. A la vuelta del trekking tendréis hambre. Os recomendamos que llevéis un tupper, y os lo comáis en el coche, viendo las vistas que hay del pueblo, y de todas las montañas. Macarrones al pesto, ¿eh? Mira, mira, es una masa, una masa. Voy a comerlo así. Oye, pero qué bien, ¿no? Tú has optado por los japonés hoy. Después podéis parar en el pueblo de Midbagur, y el siguiente pueblo, que es el de Sandabagur, que tiene una iglesia súper bonita, y os recomendamos también que desde ahí os vayáis a ver la troll con un finger, que es una piedra con forma de dedo de bruja. Está justo ahí. Estoy viendo yo ahora mismo. Vosotros no, ¿por qué no lo hemos encuadrado? Pero si lo muevo un poco, lo muevo un poco. Venga, va. Lo muevo un poco. Ese soy yo. Ese dedito, ¿lo veis? Eso que asoma por ahí. Pues si camináis por ahí, lo podréis ver mejor. Ya se va viendo por aquí un poquito. El troll con un finger. El troll con un finger. Después de hacer este pequeño caminito, podéis volver a vuestro alojamiento, o podéis ver aterdecer en el pueblo de Sandabagur, porque hay una estatua que se llama The Nyx, que es un ser mitológico en forma de caballo. Y hasta aquí el segundo día por vagar. Si tenéis un tercer día, y es verano, a partir de mayo, podéis ir a la isla de Miquines, que es la temporada de Puffins, y podéis ver estos pequeñitos pájaros tan monos. De momento nosotros no lo hemos visto, así que os dejaremos un dibujo que he hecho yo. Así que si alguien va a la isla de Miquines en verano y ve Puffins, que nos deje por aquí un comentario, que nos etiquete en Instagram. Y así cuando volvamos a la isla Feroes en verano, pues ya podremos ir nosotros también. Porque estaría chulo ver los Puffins y todo eso, y más que nosotros somos muy amantes de las aves. Nos gusta mucho, menos cuando nos caguen. Aquí en el hombro. Pobrecito, no será el único Puffin que veremos en este viaje. Y nada, hasta aquí nuestro recorrido por la isla de Vagat. De Vaguear, nada. Hay que verlo todo. Chistaco. Vamos. Si queréis ver más vídeos como estos, de las demás islas que vamos a visitar, pues suscribíos y así os avisaremos cuando lo subamos. Y no perdáis detalle de todas nuestras aventuras. ¿Por qué? Porque igual que un vídeo como el de top que ver en la isla de Vaguear, pues vendrá un top que ver en la isla de Estregotorgoy. Estremoy, que es la siguiente que vamos a visitar. Y después otro, y otro, y otro, y así hasta hacernos todo lo que es Isla Feroes. Y ya salimos otros tours por otras islas de las Islas Feroes, que ya sabéis que son 18 islas. Y si queréis más información actualizada, pues tenéis el Instagram, que ya sabéis que lo vamos colgando ahí en vivo y en directo. Solo queda decir que te suscribas, que le des al like, que comentes qué te ha parecido el vídeo. Que lo compartas, y que nos vemos en un próximo vídeo en... ¿En? ¿En dónde? ¿Nos podemos decir más? Ahora le iba a decir, ¿en Islas Feroes? No. No. Se me acuerda. ¿En el mundo es un viaje? No. ¿Cómo era? Uy, se mal. No nos podemos decir nada. Ah, porque sería spoiler. Es que me he quedado ahí una oveja que se está acercando mucho a nosotros. Está comiéndose eso y va a acabar comiéndose mi pie. Adiós. Por cierto, por cierto, espérate, espérate. ¿Qué? Mucha gente dirá, hostia, ¿cómo puede ser que Ramón y Raquel midan lo mismo? No os lo estéis preguntando. Aquellos que nos conozcáis diréis, pero Ramón ha estado todo el rato a la misma altura que ella. ¿Raquel mide 1,96 ahora? No, no. Coge la cámara y enfoca cómo lo he estado haciendo. ¿Por qué? Pues hemos dado información de primera mano, pero... ¡Che! Lo he estado haciendo haciendo una sentadilla continua. Orgullo vikingo de la Isla Feroe. Dije sí. Vámonos. Venga, vámonos. Adiós. Vamos aquí, delante del Trolcunum Fungur. Muy casual. ¡Uy! ¿Qué nos están grabando? Pero bueno.